¿Ya la tenemos? Upa, muchísimas preguntas para hacerle. Antes quiero aclarar de nuevo esto, porque ahí está Cintia, que algunos especularon por qué le pasa, como dijo, siempre se queda sin trabajo. Cintia no se queda sin trabajo porque a ella la sacan de este laburo. Es un programa que momentáneamente por una situación de pandemia pasó a ser un programa que tenía que hacer actualidad. Pero es un programa que es un talk show, que tenía su elenco, que a esa gente la corrieron por determinado tiempo y que vuelve a su formato original. El programa vuelve. No la sacaron a Cintia, no es personal con ella. Cintia, cuando se pone la camiseta de un programa, yo te digo porque laburé hace mucho tiempo con Cintia, que laburamos juntos, se pone la camiseta de un programa. Cintia es lo más, yo también fui compañera. Le podés preguntar a cualquier persona de Ideas del Sur en su momento o de la FLIA ahora, hasta mismo Ángel Lebrito, siempre que piensa en una persona para reemplazar, está Cintia Fernández. Muy laburadora. Ella se pone la camiseta de un programa. Sí, bueno, ahí la tenemos. Ahí está Cintia, bienvenida. Un aplauso. Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Perdón, ¿está en el garage? ¿Por qué no entra? Porque no podemos tener invitados. Yo me encantaría. Los tenemos en el jardín, José. Pero si trabaja en el canal, chicos, está acá al lado. Y bueno, pero no nos permiten, entonces la dejamos en la vereda. Es la pandemia de la falta de lógica. Somos como los locales. Hablá vos con Diego, Toni, José. Sí, sí. No, pero ¿sabés qué podemos hacer? Ya que Cintia también es del canal. Armemos un livingcito ahí en el estacionamiento. Entonces cuando tenemos un invitado, salimos afuera. Claro. Mío. Esperá, ¿la hacemos? Es una cosa ridícula. Esperá, ¿la hacemos ahora en vivo? No, no. Permiso, ¿eh? No, esperá, Martín, que tenemos... ¿Qué pasa acá en la puerta, chicos? Ahí está. Ahí está bien. Se ponen cómodos. Están en la puerta, es muy ridículo. Eso es muy ridículo. Cintia, Cintia, no se preocupen. Bienvenida. Escuchame, más allá de todos los chistes y todo, bueno, recién hablábamos. Estás pasando una situación particular que obviamente fue un año muy difícil y quedarse sin laburo en este momento es muy complicado. ¿Qué sentiste cuando te enteraste del like este de Matías de Federico? Cuando se supone que estaba todo bien. Mirá, mucha bronca. Yo arranqué la mañana, que para atrás te digo. Pero bronca porque digo, ¿qué es agradecimiento? Yo te voy a plantear mi situación. Gracias por la aclaración de que nadie me despidió, sino que todos nuestros compañeros. Fue un cambio de formato, es una decisión del canal, son las reglas de la televisión. Vive pasando esto y nadie está llorando por trabajo. Al contrario, estoy informando que estoy sin trabajo y que me pueden contratar de otro lado. Me parece que no tiene nada de malo, así que gracias por ese punto. Exactamente, porque es la lógica, loco. Peor sería no querer laburar. Por otro lado, hoy estuve la mañana full y la verdad es que yo estoy con la Zoom de las chicas y hoy como fue feriado estuve con otras cosas en mi casa y no había visto hasta las 10 y media, 11, lo que hizo este pibe. Y la verdad es que no tiene perdón. Porque la verdad es que yo no lo puedo entender. A ver, como ustedes contaban, hace poco hicimos un móvil en mi programa, que él pidió para darle una mano a la barbería, porque yo entiendo que si le va bien en la barbería es futuro para mis hijas, me puede quizás pagar la cuota que él firmó. Yo lo contacto, le hago como una onda, le hicieron dos veces, al otro día le explotaron los turnos en la barbería y me tengo que fumar que sea tan desagradecido. Nunca te agradeció ese móvil, Cintia. Lo que vos quieras, estamos separados, pero soy la madre. Sí, pero nunca te agradeció. Me lo agradece y hace estas pelotudeces. Pero solo por este like, solo a este like te referís que es desagradecido o hay otras cosas. Es que likeó, sí, lo que pasó, no, lo que pasó puntualmente acá. A ver, yo no me meto con él, sale una noticia de él y me interesa y me chupa tres huevos, perdón que lo hable así. Literal, no entro ni siquiera a ver. Vos te tomás el tiempo de entrar a ver y encima de barriar a tu ex mujer. ¿Qué es? La que hoy mantiene la casa. Yo mantengo mi casa, ¿eh? Y no estoy llorando que no puedo mantener mi casa. Yo elijo vivir donde vivo y siempre tuve el mismo nivel de vida. Nunca cambié, nunca cagué más grande que el culo. O sea, te lo digo así, bien bizarra y perdón por la gronchada como me esté manejando. Pero para que sea muy claro. Estás renojada, Cintia, estás renojada. Yo elijo, yo mantengo, no me quejo. Es que no puede ser, ¿me entendés? Porque él me paga un tercio de la cuota que... Yo calladita hace dos años tengo esta lucha, ¿eh? Calladita la pelona justicia. O me vieron volver a hablar de mi ex. Yo jamás lo ensucié, pero tengo las pelotas llenas. Se hace el canchero. ¿Qué tal qué? Ahora, o sea que no es porque esto también lo quería aclarar. Para ver si puede terminar de pagar la cuota que dice que no puede pagar. Porque, Gaby, yo decía que... Que no me quejo de lo que me pasa. Muchos padres, perdón, por la pandemia, pero como decía Gaby, entonces viene hace mucho tiempo esto. No es que es por la pandemia que él se quedó sin trabajo. Pero hace mucho. Es que por eso lo puse en el tuit. Pregúntale a Becar Varela. ¿Desde hace cuánto que está fijada la cuota de alimentos? No me paga lo que él firmó. Él mismo firmó y lo que la justicia determinó. No lo puse yo porque quiero vivir en el Congo belga. Lo puso la justicia porque analizan todo un contexto los gastos de la casa. Yo no las mando al mejor colegio. Las mando al segundo colegio más barato de donde yo vivo. Y si las mandan al mejor colegio, lo garpo yo. Así que chito la boca. Y sin embargo, pago la educación, las crío, las veo una vez al mes. Tengo el 100% de la tenencia. Estoy yo con los 30 Zoom. Estoy yo ocupándome de las nenas porque es mi obligación y mi placer. Y lo mejor que hago en la vida, lo único bien que hago es el mayor trabajo, la mayor responsabilidad y que me es más alegría y amor porque son lo que más amo. Pero si me vas a exponer, como me estás poniendo, que mis hijas el día de mañana también sepan que su madre es la que se encarga. Yo pago la olla. Entonces cerré el orto, no jodés, limitate a no joder. Simplemente no jodas y ya está. Yo me la banco. A mí cuando pasó la pandemia me dijo, te puedo pasar la mitad de lo que te venía pasando. Que es la mitad de lo que me tiene que pasar para que se den una idea. Cada vez menos. Y dije, no hay problema. Me callé la boca. Y yo sigo manteniendo mi casa. Pero no le rompo las pelotas. Pero Cintia, ¿por qué hace esto? Porque por lo que explicas, es de una persona. Es una estupidez lo que hizo. Es un pelotudo, no te puedo decir otra palabra. No la escuché nunca así a Cintia tan enojada. Es un pelotudo. Pero es que tiene razón, chicos. Es porque, ¿sabes qué? Yo duermo, mirá, yo me levanto a las seis y media de la mañana y laburo como nadie. Y los que me conocen que recién hicieron cita de cómo laburo, yo laburo todo el tiempo, nunca me quedo quieta. Porque siempre tengo el fantasma de por no haber estudiado una carrera en una universidad que estudié un año y la dejé para dedicarme al medio. Siempre me percibe el fantasma de quedarme sin laburo. Pero es un mambo mío. Porque yo tengo la responsabilidad de mis hijas. Porque me aterra la idea de no poder darle y comer mañana. A todos nos pasa, Cintia, ese mambo lo tenemos todos. Entonces yo me levanto. ¿Entendés? Que lo tenemos todos. Y más en un trabajo tan inestable como la tele. Me levanto a las seis y media de la mañana, me acuesto a las dos de la mañana con las nenas. Soy yo la que está. Yo la crío. Él no sabe lo que es comprarle una zapatilla, ¿me entendés? Siempre que la mando a la casa de él, que van dos veces al año, siempre la mando a mis hijos. No tenés una zapatilla. No sabe ni lo que es vestir un pibe. ¿Entendés? Y si yo lo consigo por cambio, lo consigo con mi laburo o se lo compro yo, es problema mío. Pero encima tengo que bancarme un pelotudo que está al pedo. Anda a conseguir laburo. Y paga lo que tenés que pagarle y cállate la boca, porque yo calladita la boca, por más que vos no me pagues lo que me tenés que pasar. Yo calladita la boca, sigo con mi vida y a mis hijas no les falta nada. Y gracias a mí, ¿eh? Gracias a mí. Sí, la verdad que tienes razón. Porque él me pasa, ¿eh? Se da razón. No estoy diciendo que no me pasa nada. Qué loco porque es un gesto, parece chiquito, pero claro, es como qué cancherías poniendo un like. Sí, sí. Con todo lo que está pasando, o sea, y cómo la hace explotar. ¿Decime si sabe lo que es sentarse con el Zoom de las bolas? ¿Decime si sabe lo que es ir a comprar los libros? ¿Decime si sabe lo que es encargarse todo el tiempo? ¿Decime si sabe lo que es sacar? ¿Decime si sabe eso? No, el médico. ¿No sabe un carajo si viene una vez al médico cuando puede venir? ¿De dónde trabaja? ¿No sabe lo que es llevar a las pibas a una revisión médica? No sabe. Entonces, limitate a no romperme los huevos. Porque ni siquiera me quejo de que no me pasa lo que me tiene que pasar. Yo lo arreglo en la justicia. Ahora me calenté, loco, porque estoy exponiendo a mis hijas por la pelotudez que estás haciendo vos. Pero no me vas a tomar más de boluda, porque yo me ocupo de mis hijas como me tengo que ocupar. Entonces, limitate a ser padre. Hija, me rompo las pelotas, porque no te jodo, ni aunque no me pase la cuota, ni te jodo. Yo no jodo para nada. Para nada le rompo las pelotas al pibe. Para nada. Pero y si se la rompiera. Y si se la rompiera. Estás en todo tu derecho. Claro, en tu derecho y nada justifica que él ponga un like a un Twitter en el que hablan mal de vos. Espera, José, aguantame porque quiero, por la gente que se está sumando, que sepan. ¿Cuál es el Twitter? Acá, Ulises Haidt, que dice, Siempre Cintia Fernández llora que se queda sin trabajo. Por algo será. Igual tiene un Instagram que no para de facturar y un ex que le pasa plata para sus hijas. No pasa ninguna necesidad. Trabajo no tiene la gente que... Cobra el IFE. Que cobra el IFE. A este tuit le puso, me gusta Matías de Federico. Claro. No pasando la totalidad de la cuota de las chicas, sabiendo que tiene una mujer que está laburando, que simplemente salió a decir, chicos, cambió el formato de nuevo, porque estaban cubriendo un espacio. Tanto Mika Biciconte, como Cintia, como Silvina Luna. Las chicas hicieron re bien su laburo, pero era como, sabían que en cualquier momento volvía al formato inicial. No, y el que tiene hijos sabe... El que tiene hijos sabe lo que es ocuparse de un hijo, imagínate tres. Fue sorpresivo. Y ¿sabes lo que pasa? Un padre que dice, hoy puedo, mañana no puedo. Y yo tengo ayuda, gracias a Dios. Ayuda a que garpo yo, porque salgo a laburar, porque si no me cuidan a mis hijas, yo no puedo salir a cubrir los baches económicos. No digo así, sin quejarme, no es que estoy pasando necesidad, yo vivo, yo estoy bien. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Es lo que nos pasa a todos, Cintia. Cuando recién me separé, hoy no es mi realidad. Todos trabajamos para comer, Cintia, no te tiene que dar vergüenza decirlo. Sí, pero sabés que no, pero hay padres que no sienten la desesperación de decir, me quedé sin laburo, tengo que hacer lo que sea para darle a mis hijas, porque ¿cómo pago el colegio el mes que viene? Claro, son tres. Yo he estado noches sin dormir pensando. Él patea dos horas la pelotita, él patea dos horas la pelotita, va, almuerza, duerme la sieta, juega a la Playstation, y durante todo este tiempo yo, 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 yo creo a mis hijas, porque es mi deber, es mi obligación, no me estoy quejando, estoy diciendo, es lo más hermoso que me pasa, de hecho. No, pues está bien, se entiende. Se entiende, Cintia. Pero no me rompa las pelotas, porque ni siquiera estás, ni la mitad, no es que tenés el 50% de la tenencia compartida, no es que se van siete días con él, ni siquiera se van dos, le tengo que casi obligar a mis hijas para que vayan a la casa de él, porque están acostumbradas a mí, ¿entendés? Entonces, sos poco hombre, y encima desagradecido, te ayudo con el laburo, te ayudé con la barbería, sos desagradecido, y encima reírte o darle un like, mufándote, de que tu exmujer, que es la que da la olla en tu casa, de los baches que vos no podés cumplir, porque con pagar la obra social y lo que me da, o sea, lo cubro yo, mis hijas no viven del aire, no comen ladrillo por haber comprado la mitad de la casa, ¿eh? Porque yo también laburé, mi plata también vale. Entonces, como yo no te rompo las pelotas, vos no me las rompas a mí, pero te cagas de risa, das un like, porque yo me quedo sin laburo. No, Cintia, pero a mí me parece que hay algo más de fondo, hay algo más de fondo de él. Es un boludo. Porque hace un mes estaba agradeciéndote, pidiéndote un móvil para que la barbería funcione, porque es parte, digamos, del poder salir adelante con la cuota por las chicas. Hay algo ahí que a él le habrá pasado, y estaría bueno que Matías entienda que está buenísimo tener una ex-mujer que la reme, que quiera laburar, que salga, que pida laburo. Esas cosas las tiene que valorar, porque podría tener una ex-mujer que se queda en su casa, que le mete una bobada, trae el otro. Y que tenga las hijas... Exactamente. Y que tiene las hijas como las tiene. Yo no me sentía a esperar a que, ah, papito, dame la plata. Yo laburo, porque mis hijas no tienen los tiempos de la justicia. Mis hijas comen con los tiempos míos. Claro, y el colegio no te espera. Cerra el orto, no me rompas las bolas. Cintia, te quiero hacer... No, el hambre, el hambre no te espera, claro. El hambre no te espera. Perdón. Sí, José. Dale, José, sí, sí, sí. Sí, quería preguntarle... Obviamente estamos hablando de Matías de Federico, que puso un like, que obviamente a vos te importa mucho más el like de Matías de Federico, porque es tu ex, porque es el padre de tus hijas. Pero yo quiero referirme, ¿por qué Ulises Haid pone esto? ¿Vos tenés algún enfrentamiento con Ulises Haid? Porque realmente es muy fuerte el tuit. Se está tratando de que sos una mina conflictiva, que te quejas de lleno, bueno, un montón de cosas que no hace falta aclarar. Pero, ¿hay algo de fondo? Fíjate que... No, le molestó una nota que... Una pregunta que no sé si se incomodó o qué. Que le dice acá, yo la verdad que no es mi intención iluminar a este pibe. Sí, no. Y de hecho, o sea, ni me importa lo que él diga. Es una opinión de... De verdad que le estoy dando luz y elijo no darle luz y me hago cargo de que elijo no darle luz. Que me importa cero. Sí, el padre de las nenas, o sea, no se la puedo dejar pasar, ¿me entendés? Obviamente. No quisiera que tampoco elijo iluminarlo. Espérenme un minuto porque... Por mí que se vea la oscuridad total.